Bueno, Tadeo, sensación del partido, decime, por fin llegó el debut, contame un poco qué te dijo Diego, lo que sentiste vos a la hora de entrar. Bueno, Diego me dijo que haga la presión junto con Nacho, que estábamos en la cancha, que toma un cinto, bueno, que corra mucho y que disfrute, que es el partido de mi vida. Así que yo también estaba muy ansioso y cuando pisé la cancha, la verdad que se me vinieron muchas cosas a la cabeza, todo el esfuerzo que uno hace desde chico. Y bueno, desde que entré disfruté desde el minuto cero, así que también muy contento por eso, pero triste por la derrota porque estuvimos muy cerca de poder eliminar al campeón de América. Bueno, sin embargo hicieron un partido la verdad excelente, se notó en todas las líneas y yo quiero que me cuentes más que nada la experiencia de jugar con tu hermano, de jugar y compartir unos minutos en la cancha. No, muy lindo, la verdad que mi hermano ya es referente de gimnasia, tiene tres ascensos, así que desde el minuto que entré él me habló, me aconsejó en los córners, cada vez que estábamos cerca él me hablaba y bueno, me ayudó mucho, no solamente acá sino en los entrenamientos, así que estamos juntos. ¿Qué pasó en el mano a mano que te fuiste solo, te abatataste, te nublaste? Sí, se me bajó la persiana prácticamente, por los gritos, la primera pelota que tocaba en el partido y encima Luz se me quedó abajo de los tres palos y bueno, le pegué rápido, lamentablemente no pude concretar, pero bueno, son cosas que tengo que ir aprendiendo porque fue mi primer partido. Sin embargo tuviste coraje, agarraste el segundo penal y clavaste la Cristiano Ronaldo, sabemos tu fanatismo. Sí, la verdad que me gusta mucho, pero bueno, por lo menos lo pude hacer, pude concretar, no sirvió para clasificar, pero muy contento por haberlo hecho y por haber ilusionado al hincha de gimnasia. Bueno, ¿y qué para ahora, para el futuro, para gimnasia? La verdad que, bueno, parece que Diego Pozo va a continuar en el cargo y ¿qué es lo que esperan ustedes principalmente? Y pelear el campeonato, muy contento por el que se haya quedado Diego, la verdad que está haciendo un laburo muy bueno y bueno, vamos a ir por todo, somos un plantel muy joven, muchos chicos, así que tenemos muchas ganas de llevar al club a lo más alto. Gracias.